¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Egodés! Yo siento que la presentación de Nintendo estuvo... Siento que estuvo muy seria en un principio y la sentí, bueno, extremadamente japonesa. Cuando vemos una presentación de Sony, pues todo el... Sony's Experience, ¿no? Digamos, se ve como para un mercado americano y la verdad es que yo esperaba algo más del estilo del Nintendo Direct. De hecho, me sorprendió mucho ver a Kimishima y ver toda la gente, pues los ejecutivos, los productores japoneses presentando los productos. ¡Uh! ¿Sorpresas? Yo pensé que iban a hablar algo de que iba a haber algo sobre un GPS dentro de la tableta. La verdad es que me sorprendió que no dijera nada. Yo pensé que se iba a hacer la fórmula con Pokémon GO. Ahora en Switch, pero tampoco me hice nada de Pokémon. Y esperaba algo... algo así. Me quedé con... sentimientos muy encontrados. Aún cuando el Zelda... el trailer de Zelda es el trailer que más me ha gustado. La Zelda no me gustó tanto, me gusta más... ...Ehm... Skyward Sword en diseño. Sin embargo, me quedé pensando mucho sobre... como los juegos con los que se iban a mostrar, ¿no? Y me quedé, ¿dónde está LEGO City on the Cover? Se hablaban de muchos juegos que no se mostraron, se mostraron con nosotros. Pero también creo que tenemos que tener mucha... ser muy cautelosos porque Nintendo anuncia en estos eventos, y de hecho en el Wii U también lo hizo muchos juegos que se tardan 3 o 4 años en salir. Y obviamente el Shin Megami Tensei se va a tardar tiempo todavía. Y yo pensé que iban a mostrar... pues un port de Tokyo Mirror Sessions. De hecho es lo que yo estaba esperando, así como... Ay, bueno, pues ya no tengo que comprarme la versión de Wii U. Pero no lo hicieron. Así que ahora me quedo pensando sobre si tengo que comprar esa versión de Wii U... que he subido muchísimo de precio aquí en México, ¿no? Me encantó... cómo le dieron la presentación al Switch en términos del Joy-Con, de los controles. Me gustó mucho cómo mostraron los controles y que te queda como... esas dudas, ¿no? De si será cómodo o no será cómodo. Y la tecnología que de alguna u otra están manejando de... ¿Qué tan cercano es la mano? O está de otra mano. Bueno, sin embargo no me gustó la presentación de One to Switch. Me quedé con duda de... Bueno, no sé si lo quiero jugar. No sé si me explico. Pues porque sale completamente del mundo de los videojuegos tradicionales como los conocemos. Eso no quiere decir que esté mal. Simplemente fue para mí... Fue raro. No esperaba que iniciaran con eso. Sin embargo están ahí las raíces de Wii Sports de nuevo, ¿no? El juego este de boxeo que se me hizo bastante interesante. Creo que va a venir Switch solamente con One to Switch. Y se me hizo muy chistoso el nuevo Mario. De hecho se me hizo chistoso porque cuando lo vi la primera dije, esto parece más bien como algo que segaría, ¿no? La verdad es que no me hypeó tanto el Mario porque ya es un Mario difícil que te... Bueno, si hubiera sido un Mario Galaxy 3 así como en forma, hubiera hecho así como wow, lo quiero jugar, ¿no? Pero la verdad es que me quedé mucho con ese sentimiento de oye, no estoy completamente seguro. Obviamente va a ser un juego que todavía vamos a estar viendo y que van a mostrar más en un futuro. Pero no fue así como wow, lo quiero ahora. Y esa es como que parte de lo que estoy sintiendo con el Switch. Yo quería una presentación donde dijera, güey, necesito comprarlo el 3 de marzo. Necesito comprarlo de salida, como me pasó con el Wii. Y no me está dando esa sensación. Pero ahora lo que me preocupa es si van a lanzar pocas unidades, como es... O no todas las unidades de la demanda, ¿no? Que es lo que generalmente Nintendo hace. ¿La gente se va a esperar con el Zelda o va a comprar la versión de Wii U? Porque realmente el juego que más me llama la atención jugar del Switch es Zelda. Y tengo un Wii U. Entonces, a menos que haya una diferencia en términos de juego, con los controles, a lo mejor algún aspecto gráfico, etc. Pues realmente creo que por lo menos para mí sería más fácil comprar mi versión de Zelda de Wii U, sentarme en mi casa y pues dedicarle dos fines de semana, ¿no? O tres fines de semana a acabarlo y ahí acabaría mi hype del Switch. Entonces me quedé con esas dudas. Sobre el tema de Suda, me encanta que va a ser un No More Heroes. Sin embargo, pues creo que los anuncios estuvieron un poquito antes, ¿no? Sega fue así como, oiga, no mames, está bien chingón el Switch. Bueno, ahí luego le sacamos un juego, ¿no? Y todo esto así como, ¿qué carajos fue eso? Y mi amada Rosalina no salió en el evento. La verdad es que estuve, por un momento cuando estaba mostrando el Mario, lo vi en la ciudad, dije, ¿será un Mario Party o será Mario, el nuevo Mario, no? Porque esperaba ver el nuevo Mario, pero por un minuto dije, ay, a lo mejor es un Mario Party. Y la verdad es que no, pues me sacó de onda y dije, ah, pues igual sale Rosalina, ¿no? Entonces ahí como que mi hype fue así como, hasta el cielo. Pero la verdad es que no me creó tanto hype como yo creí que me iba a crear. Y a lo mejor las expectativas de Nintendo Switch estaban muy altas. Ya sabíamos bastantes cosas de la consola. O sea, algo que se me sorprendió fue el precio. Pensé que se iba a mantener en los 250 dólares. Con esto se está confirmando que seguramente en México lo van a estar vendiendo en 7200, algo así los retailers, por el precio del dólar, como nos ha impactado últimamente. Y la verdad es que yo vi por ahí que están algunas tiendas ya empezando con el tema de, oye, trading de tu 3DS, de tu Wii U y te vamos a descontar algo del Switch U. La verdad es que, pues, para que te descuenten 30 dólares o te descuenten 50 dólares, pues la verdad es que no me animo. Se me hizo también un poco extraña la hora a la cual lo publicaron. Generalmente lo padre de esto es que te muestran el producto y estar como bastante tiempo despierto, no hablando, diciendo, ah, estoy súper emocionado, me encanta. Y que empiezan a seguir más detalles y más detalles. La verdad es que en términos de hype, mi hype es poco. Pero, pues, se ve como un producto muy interesante. Las nuevas formas de jugar, que el motion control sigue ahí. Pero eso no quiere decir que sea como un must-have para mí, por lo menos todavía. Seguramente, y dependiendo del precio en el cual lo van a publicar, dependiendo también las facilidades, a lo mejor, de pago, ¿no? A lo mejor, no sé, si lo compro a meses o si lo quiero pagar de contado, dependiendo cuánto cueste. Pues ya veré si me emociono, si hay alguna, realmente hay alguna utilidad de tener el, 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 el celda, pues, de lanzamiento con el Switch, o si vale más la pena para Wii U. De hecho, no dijeron, yo no sé si van a hacer lanzamiento simultáneo, porque la verdad es que si no cumplen con el número de unidades, podría haberse afectado esa celda en ventas. Entonces, sí me quedo con esa duda. No hablo nada de la consola virtual, yo esperaba saber algo de la consola virtual, no hablo nada de GameCube. Siento que todavía están guardando bastantes detalles, y me preocupa que esos detalles los estén guardando porque todavía no están listos, como algunos de los juegos. Mi deseo y mi expectativa es que todos esos juegos que estaban guardando, pues, ya salieran del lanzamiento, o estuvieran presentes, pues, a lo largo de, ¿no? La verdad es que sí me quedé con un sabor de boca un poquito extraño. Bueno, no sé ustedes qué opinen, pero la verdad es que el hype es bajo en mí en este momento con Nintendo Switch, y pues, así me tocó a mí, ¿no? A lo mejor ustedes están así súper emocionados, pero fuera de celda, realmente todavía puedo esperar. Y es mi mensaje, pues, creo que por 7 mil pesos todavía puedo esperar, no sé cuánto tiempo, dependiendo de, pues, cuántos juegos salgan. Pero si algo me ha enseñado Nintendo es que, si los juegos no son de salida, conviene esperar, porque se tardan por lo menos un año en salir, y eso es algo de lo que me preocupa con esta consola. Yo pensé que iban a mostrar mucho más, y no quiero tener una consola, comprar una consola, acabar un juego y tenerla ahí sentada, ¿me explico? Creo que ese sería como el peor escenario cuando hemos esperado tanto por el Switch. Y pues, no sé, no sé qué otros ports van a sacar. Ojalá hay más compañías y empiecen a ver de lo que están haciendo, y no solamente pararse como Sega, bajarse los pantalones y decir, está chingón en Nintendo Switch, pero después les mostramos algo y todo. Así que, ¿qué pedo? Estuvo rarísimo. A mí el tema de Sega, no sé, rarísimo, la verdad. ¿Para qué lo invitaron? Nomás para decir, está chingón. Pero bueno, suficiente odio por hoy. No sé, me gustaría que algunos juegos que salieron en la última generación de Wii U, yo pensé que Tokyo Mirage Sessions iba a salir, la verdad es que estaba muy emocionado. El Fire Emblem, sé que mucha gente, sé que va a vender un chingo. Yo pensé que iba a ser algo como de Warriors, pero más de Nintendo. O me hubiera encantado así que fuera un chingo de personajes de Nintendo ahí dándose putazos. Tampoco era una de Smash, entonces siento que guardaron noticias de una manera muy curiosa. No sé, a lo mejor era demasiado para una hora, no sé cuál fue la estrategia. Seguramente en febrero deberíamos de ver otro evento, cercanos al Switch deberíamos de ver otro evento, pues para subir el hype, pero sí se me hizo bastante extraño. Bueno, sé qué opinan ustedes, esta es un poquito mi opinión. Y pues, me gustaría saber quiénes lo van a comprar de lanzamiento y quiénes se van a esperar un poco. Si Zelda es el único juego que estaban esperando, o si están ahora ya bastante emocionados por otros. Pero no van a salir de lanzamiento la mayoría de estos, entonces es como un problema. Como consumidor, me explico, por lo menos para mí. Pero bueno, excelente noche y espero que pues Nintendo se haya cumplido sus fantasías. Hasta luego.